... Amigos, soy de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo. Todo esto para llevarles inmediato declaraciones de Antonio E. Carri, quien es el coordinador racional de la Alianza del LAPI. Todo esto ante los últimos eventos electorales que se han dado. La inscripción del presidente Nicolás Maduro y luego la inscripción del exgobernador del Estado, Lara Henry Falcón, se extendió también el proceso para la inscripción de candidatos dos días más. ¿Cómo se ve el panorama ante ya los países que se han pronunciado que no van a reconocer el proceso electoral tal y como está planteado? Bueno, Venezuela hoy lo que necesita es una cura de verdades. Hoy Venezuela lo que está actuando es hoy una sociedad, tenemos una sociedad perdida, desorientada, que necesita conducción. Por eso hemos venido hoy a la UCB a reunirnos a un grupo de profesores a discutir sobre las salidas a esta terrible anomia que viven los venezolanos, la falta de liderazgo, la falta de conducción que hemos tenido, la necesaria construcción de una nueva plataforma que agrupe a todo el descontento nacional. Nosotros aquí, la verdad, estamos sumamente angustiados del último resultado que tenemos de estudios de seguimiento a los maestros venezolanos. Casi el 30% de los maestros jubilados y activos se han marchado del país. Esa es una situación sumamente grave que va a causar mayor desolación, mayor pobreza, mayor ausentismo en el aula, aunado al fracaso total de los programas alimentarios del gobierno. Y por supuesto esto está empujando la crisis. Esto se va a agudizar. Entonces cuando entra la educación, cuando la educación entra en jaque, cuando la educación entra en colapso, pues entonces entramos en una crisis grave de futuro. Hoy Venezuela está a punto de dejar de ser un país viable y por eso nuestra angustia para hacer cosas de una vez. Uno, tenemos que hacer cambios económicos urgentes en Venezuela. Urge de terminar de sincerar el sistema monetario venezolano. El bolívar ha sido liquidado como moneda y definitivamente debemos asumir con valentía, con convicción, que el dólar debe ser definitivamente la moneda, adoptarlo como moneda nacional. Es decir, no solamente es que se están dolarizando los costos, es que también debemos dolarizar los salarios. Es decir, vamos y se inseremos de una vez y mudémonos de una vez al sistema dolarizado. O sea, ya el bolívar lo liquidó, el socialismo del siglo XXI liquidó al bolívar como moneda. Entonces ya nosotros tenemos que pensar en acciones de corto plazo, de medida económica drástica, rápida, antes que el país deje de ser viable. En estas circunstancias, nosotros frente a esta crisis de maestros, que nada más con esta fuga de talentos, con esta fuga de los maestros venezolanos que afecta también a nuestros hijos, que afecta también a nuestras familias, el éxodo de más de tres millones de venezolanos hacia la frontera, por supuesto, nos angustia demasiado y hay que tomar medidas urgentes. Y frente al tema político, definitivamente lo que hemos debido hacer, estamos cometiendo una serie de errores, uno tras otro, la abstención es un error, sin embargo, las decisiones han debido tomarse en bloque, hacerlo de manera aislada, sin entrar en cuestionamientos morales a nadie, porque no estamos ya en Venezuela para hacer cuestionamientos morales, el país necesita de una nueva conducción y una sustitución urgente del modelo económico y social del país. La Alianza de LAPI ha sido convocada para incluirse dentro del Frente Amplio que está convocando la Mesa de la Unidad Democrática, ¿ustedes han tenido acercamientos con ello? Nosotros hemos tenido acercamientos con la Iglesia, hemos tenido acercamientos con los actores empresariales, con las cámaras industriales, con los profesores universitarios, necesitamos crear un Frente Amplio, pero un Frente Amplio donde el país sienta que está participando, no simplemente un reencauche de los partidos políticos que se divorciaron de la realidad en el país. Entonces, hoy necesitamos crear una plataforma que se incluya a la sociedad civil, a la sociedad venezolana activa, porque los tiempos pasaron, la época cambió y por eso nosotros requerimos de hoy de la construcción de una nueva plataforma que responda a las necesidades del país. ¿Cree usted que la Mesa de la Unidad Democrática con esta inscripción de Henry Falcón ya prácticamente está dilapidada, no sirve como opción política y de cara a que la gente ya está asegurando que por Henry Falcón no va a votar, al menos ayer en las redes sociales? ¿Eso es lo que más o menos hoy por ahí estaban inclinándose las opiniones de las personas al ver la inscripción de Henry Falcón ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, la verdad es que necesitamos hacer cosas distintas porque es de locos pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Evidentemente, todas estas políticas han venido fracasando. Necesitamos crear una nueva plataforma, pero no una plataforma que reencauche lo que hay. No, ni una justificación ni un simple cambio de nombre. Necesitamos hacer cosas totalmente diferentes. Y por lo pronto tenemos que ocuparnos de la gente, de la gente y de sus problemas. La gente está pasando hambre. Los niños se están quedando sin educación. Es decir, hay una crisis mayor en Venezuela que nos está poniendo a la nación en una crisis ya de viabilidad. Por eso tenemos que actuar y tenemos que actuar cuanto antes. Una medida que nosotros proponemos es dolarizar la economía venezolana de una vez. O sea, no podemos seguir esperando. Todos los meses, todos los meses, se va perdiendo el poder adquisitivo del venezolano. Entonces, frente a eso no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo detenemos esto? Tenemos que detener la caída y la fuga. Tenemos que detener la caída y la ruina de Venezuela. Y la única manera es cambiando el modelo socioeconómico del país. Como también se ha hablado en los últimos días de reuniones entre gobierno y oposición para tratar de rodar la fecha de las elecciones presidenciales, se habla incluso de que esta postergación por 48 horas más por parte del Consejo Nacional Electoral para las inscripciones tendría que ver con estos acuerdos. Y se habla incluso de que podría haber más postulaciones por parte de la oposición, aunque ya se ha señalado que no deberían participar. Entonces, ¿cómo cree usted que puede tomar al país este tipo de decisiones? Bueno, todo esto lo que hace es ahuyentar más a la gente, crear más desesperanza, más desorientación. ¿Por qué? Porque los actores no están representando el clamor popular. ¿Cuál es el clamor popular ahorita? Que le resuelvan los problemas a la gente, que haya respuestas oportunas. Y esta falta de coherencia la estamos pagando muy caro los venezolanos. Y es que hoy son unas reglas, mañana son otras. Y, por supuesto, esto está causando una incertidumbre a todos los lados, a todos los frentes, porque el que no tiene hoy para comer no es que es chavista o de oposición. La verdad es un país totalmente desorientado. ¿Qué llamo yo a la coherencia, a la cordura? ¿Qué tiene que haber una salida electoral y democrática en Venezuela? Pero la novia del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Es decir, mi llamado es al Consejo Nacional Electoral. Tienen que estar claros que la única salida en Venezuela tiene que ser a través del voto. Pero eso sí, con condiciones electorales que permitan al país poder mínimo, desde el punto de vista mínimo, que la gente vuelva a creer en el voto. Porque es demasiado peligroso que en medio de una crisis económica y social como la que está viviendo Venezuela hoy, la gente no cree en el voto. Eso es gravísimo. Porque se destapan vías que los demócratas no entendemos y que los demócratas no vamos a aceptar. ¿Y de qué fecha se podría hablar para que puedan generar esas condiciones electorales? Porque en estas supuestas conversaciones entre gobierno y oposición se habla del 20 de mayo, por ejemplo. Bueno, pero fíjate que es lo importante aquí. Lo que debemos cumplir es la Constitución. ¿Cuándo se vence el periodo constitucional? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo va a asumir el nuevo periodo constitucional? Segunda pregunta. Y tercera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que el país debe aceptar? Tiene que haber una misión internacional calificada que venga a demostrar que el proceso electoral es honesto porque el país perdió la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral. Pero hagamos cosas mínimas, acuerdos mínimos por lo menos, que le permitan al país votar en medio de la peor crisis económica y social del país cuando el voto se hace ineficiente, pues nos empujan al país hacia la violencia que uno no quiere. Uno no tiene revólver, uno no tiene pistola, uno no tiene nada de eso. Un país está desesperado al borde de una crisis social sin precedentes. Se está planteando que la abstención no es un camino, pero si las elecciones se dan el 22 de abril con las actuales condiciones, ¿usted iría a votar? No, es que el problema es que en Venezuela se está dejando de votar. Tú puedes votar, pero no vas a elegir. Entonces, cuando tú tienes esa falta de confianza en el proceso, en lo que se está quebrando en las instituciones, que yo vaya a votar o no, ya es una cosa que pasa a un lado. Es que el país crea en el sistema de las instituciones, porque cuando no hay instituciones lo que viene es la anarquía y es una gran irresponsabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas condiciones mínimas para que el país crea. No es que la oposición crea o que algunos actores de la oposición vayan, porque ya sabemos cuántos puntos tiene aquí la oposición venezolana en las encuestas también. Es decir, el país no cree ni en un lado ni en otro, pero para que exista tiene que haber madurez de parte de las instituciones. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral le brinde al país la oportunidad de tener un proceso claro, limpio y donde mucha gente pueda participar, donde nosotros, la Alianza del Lápiz, pueda participar. A nosotros nuestra tarjeta la borraron del CNE. Que nos den la oportunidad nuevamente de participar y nosotros participaremos en un proceso electoral limpio y dándole a Venezuela nuestra visión, que es la modernización de Venezuela a través de la educación. Pero la vía tiene que ser con unas condiciones que le permitan al país expresarse en un momento de conmoción social y económica como la que estamos viviendo hoy. Bien, palabras de Antonio E. Carri. Todo esto dando parte de su análisis ante el reciente panorama político de las inscripciones que se han generado dentro del Consejo Nacional Electoral. Todo esto para participar en las elecciones presidenciales como están convocadas para el 22 de abril. Ha asegurado que en Venezuela se vota, más no se elige. Ha hecho un llamado al Consejo Nacional Electoral, por supuesto, a que mejore las condiciones para que realmente haya credibilidad en el proceso electoral y una legitimación de quien resulte electo en cada una de las contiendas electorales. Nosotros vamos a estar bien pendientes. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.